Buenos días por la mañana gente, he vuelto, estoy en mi casa, como veis ya tenemos aquí cosas colocaditas ¡Jo! ¡Que golpeo a la mujer según sale! ¡Madre mía como estamos! Bueno, último día hicimos exploración, ¿no? En la sabana es verdad que nos quedó un poquito de ver y cosillas Eh, traigo muchas cosas, traigo muchas cosas, así que vamos a hacer una cosilla ¡Rápido, raudos y veloces! Quiero piedra y quiero madera, venga A ver, he cambiado de idea, iba a poner el cofre dentro, pero me he dicho, es que dentro al final tienes que estar en... Lo agarro ¿Lo tiro al suelo? No, a ver, si yo me meto aquí, meto plumas Yo me meto aquí y cojo esto, ya sí, ¿no? Vale, pues al menos si lo creas se te queda en el inventario, perfecto Vale, entonces colocamos, eh, este es de semillas A ver, de momento lo vamos a dejar aquí, en un futuro lo moveremos, porque como luego se puede mover Este lo vamos a poner de color... Mira Este lo vamos a poner de color verde ¿Por qué? Porque es el de semillas Este, si nos vamos a la sabana, la sabana es como más marroncito, más todo, ¿no? Es un poquito marrón de la sabana Vale, ¿puedo hacer más? Y ya vamos repartiendo cosas Falta el recurso, me falta madera Pues a seguir limpiando Pescado asado Ah, de verdad, muy rico, quien está aquí y aquí no lo habíamos hecho Bien, en fin, os explico un poquito ¿He estado haciendo alguna cosilla? Eso es, eso es Móntate, tócale y acarícale y lo que haga falta Vale, he estado reorganizando el huertecillo, que por cierto, el huertecillo... Tengo semillas de tomate... Claro, el problema es que no sé... Mira, la zanahoria se cosecha mañana, pero claro, el resto de cosechas... Mira, las zanahorias... Sí sabemos, pero el resto no sabemos Los tomates duran mucho, estamos a día 16 No sé cuántos días hay Semillas de berza de mar Pues esas por ahí Eh... Semillas de ajo Espera, 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 espératelo, espératelo Espérate, güey Vete al inventario Vete a semillas Semillas de ajo es solo primavera Nos la jugamos Es día 16 Eh... Mira, hasta el 23 nos pone El día... Por cierto, el día 20 tenemos carrera, que no se nos olvide Día 23 Seguirá avanzando Bueno, vamos... Vamos... Vamos a probar Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar Venga, nos la jugamos, gente Venga, uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí Y otro por aquí Sacamos el cubo Podríamos regar de más, pero bueno, así nos vale Y... Semillas, ajo Venga, a ver si suerte y una cosecha de semillas de ajo por lo menos tenemos He dejado pescado aquí, pescado aquí, pescado que he cocinado ¿Por qué? Porque quiero ver qué más... Cuánto da energía haciéndolo de una manera o de otra Para saber cuál es mejor Tenemos que... Varias verduras son más 38 de energía Un pescado cocinado al fuego directamente Son 38 de energía Veremos a ver estos dos, porque esto pone que tarda una hora restante Y en este dos horas restantes Mientras tanto, ¿dónde estás, cabrita? Aquí Vámonos, porque tengo dos logros que entregar Y... Y... Ten curiosidad, gente Tengo curiosidad de estos dos logros A ver un poquito Qué es lo que da Y cómo... Y por cierto, yo creo que aquí puedo plantar dos cosas Pero... Pero vamos a ir con ello Tía, entraste en la jungla Sí, amigo Mira, adentro la jungla Aquí seguro que se puede hacer alguna cosa, alguna historia con algo Pero bueno De momento vamos a lo que vamos A ver Tengo varios logros Tengo este y este, ¿no? Por lo que veo A ver Uno con la naturaleza Todo completo Asignamos ¡Ole! ¿Eso qué es? ¿Eso para pescar? Pendiente de la voluntad Pero bueno ¿De la voluntad de quién? Seis Z para dar la vuelta Un pendiente Accesorio ¡Uh! Imbuido con un poder que aumenta tu energía máxima Más 15 de energía ¡Vámonos! Vincula accesorio La intensa energía de este accesorio provoca que te vincule a ti el equilibrio Tendrás que... Para quitar... ¡Jo! Tendrás que esperar hasta mañana para quitártelo No, no Vincula, vincula ahí Tranquilo Tú déjamelo aquí Y que me vaya subiendo cosillas Tengo menos 25 Ah, porque nos quedamos dormidos Ah, y tengo otro Espérate, tengo otro Entablando amistad con las bestias Todas las profecías se han cumplido Eh... Has montado un animal Has acariciado Bla, bla, bla Algo facilito Perfecto Esto habrá que mirarlo poco a poco para ir cumpliendo cosillas Pero de momento vamos al tran tran Que no va mal No va mal Ojo Mascotitas con corazón Una pulsera Sí Pulsera gentil Nos vamos aquí A ver Accesorio Pulsera gentil Eh... La amistad Más 5 de amistad con el animal Perfecto Vinculamos Venga Mira, más 5 de amistad Perfecto Ok, ok Pues ahora Quiero bichos Quiero bichos, gente Quiero bichos que me de pelaje Y nos den 99 monedacas No te vayas No te vayas Vale Chuch, chuch Quieto, quieto, quieto Construir Vale, otro cobertizo pequeño Porque mejorar el que ya tenemos Gestionar edificios Mejorar edificios Lugar de algo más grande Vale, este Necesito Son 3000 Eh... ¿Cuánto tenemos? Bueno, son 30 desiles que los tenemos Y 50 fibra de planta Para mejorar este que entren más animales En vez de meter otro nuevo Un segundo, un segundo Tenemos 19000 Con lo cual mejorarlo podemos Venga Día poco productivo La verdad, he estado queteando cosas en la granja Pero bueno La iluminación casi casi la tenemos Al siguiente día Vale 74 con 2 de estos Madre mía Vamos ahí a tope con todo 1912 Perfecto Hay que hacer muchas cosas Y hay que ir colocando Porque El gran conector La jungla volvió a retumbar Uh... Vamos Vale, vale Ojo Esto no estaba aquí antes El que Tampoco Ah, esto de aquí, ¿no? Tampoco había visto árboles como estos ¿Tenemos jungla, gente? ¿Eso es? ¿Una hoguera? Sí, tiene toda la pinta Deberíamos echar un vistazo a las pinturas A ver, a ver Que se viene jungla Se viene jungla ¿Pero esto dónde es? Ah, bueno Pero esto es en la jungla que ya tenemos, ¿no? Vale, los años pasaron hasta que Lo único que recordaban Era su desprecio mutuo Cansada y triste Pachá sacudió la tierra Para mostrar que podía conseguir Con el trabajo en conjunto Y que el sol y la luna Sean uno mismo de nuevo Un eclipse ¿El sol y la luna? ¿Esas pinturas son nuevas? Tiene que haber algo más En esa historia Sea lo que sea que estamos haciendo Funciona Vale Muy bien, ¿no? O sea, lo que sea que estamos haciendo Funciona, ¿no? Ok Bueno, pues Puedo llamar No puedo llamar a nadie, ¿no? Tengo que salir de aquí andando ¿En serio? Bueno, pues Se nos ha desbloqueado Esto Que está bien O sea A ver si me entiendes Está bien Que me hubieses dejado Traerme a la cabra Estaría mejor Pero bueno Que ya si eso Volvemos andando No pasa nada Aquí os oscurece muchísimo Vale No, no, no Claro Quieto, quieto, quieto Aquí Vale, lo tenemos Tenemos 3.000 50 30 Contribuciones Contribuciones 3.000 No del clan Sino mías O sea, que lo que está haciendo Iná Es lo mismo Venga, vale Me gusta Pues escúchame Que si no Claro Construir 30 y 20 Construir Aquí, aquí Vente aquí Vale Y lo ponemos al lado ¿No? No se puede por los troncos Bueno, pues la movemos aquí Hay que ir a otro tronco Aquí si puedo Venga Aceptamos colocar eso ahí Vale Que nos construya otro Venga Pues en dos días Lo tenemos Perfecto A ver, rápidamente Que se nos va el tiempo Ojo Recoge, recoge aquí Vale La idea es Venir a tocar la flauta Sí Vamos a tocar la flautiviri A los animaliviris Ya, pero aquí en medio No, hombre Por favor Alma de cántaro Quítate la flauta Quítate la flauta Que eres peligroso Venga Busca animales Vamos Buscando animales Por cierto Me he dado cuenta Que tienen estadísticas Los animales Al norte del todo Campamentito ¿Qué es esto? A ver Esto adorno Esto se puede recoger Pero no sabemos lo que es Ahora buscamos a ver lo que es Esta es baña Hola soy baña Vale Tú hablar nada Y tú hablar nada Vale Estos son los que están aquí ¿Dónde están? Al norte del todo Vale, vale, vale ¿Y esto se puede coger? ¿Son huesos? No No se pueden coger los huesos Eh Pues mira ¿Me puedo comer esto? Vale Que me dé un poquito de energía Cogemos los cuernos Perfecto Y seguimos Vale ¿Aquí qué hay? Nuevas semillas Has descubierto Remolacha Arriba del todo A la izquierda Justo en la cueva Vamos a ver la cueva ¿No? Puedo Puedo Una torchita ¿No? Que parezca que se ve Un poquito más Vale Hormigas Piedras Y si no eres chiquitillo No puedes entrar por aquí Entiendo, ¿no? Vale Si yo golpeo Estas piedras rosas ¿Me dan algo o no? Esta está dura, ¿eh? No se abre nada, ¿no? No aparentemente Vale Pues nos vamos Hay que seguir con el tema De las cuevas Para avanzar Mira, este tiene una nota Vamos a tocarle otra Vale El mamut ya confía en nosotros Gente De hecho, vamos a hablar con él ¿No deja acariciarles? Sí Vamos a tope con el mamut ¡Loco! Mira, mira Échame agua Y así me he ducho Que no me he duchado Convertir en mascota Pero es que si le convierto En mascota No, no, no Que ya tengo al lobito Ya tengo al lobito Y aquí el trigo este, ¿no? ¡Uh! ¡Has descubierto trigo! O sea que de aquí Podemos coger el trigo directamente Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta El trigo Para semillas de trigo Solo en primavera ¡Uf! Pues esto sí que habría que plantarlo hoy Y vamos justitos de tiempo Bueno, pues llegamos al final del día Y queremos dormir un poquito Sí, un poquito queremos dormir Vale Lo tenemos Iluminación del clan A ver, ¿qué ha ocurrido? No, no he contribuido con nada, gente ¿Este día? No Vale, guardando A ver, ¿qué se viene? Así a priori nada, ¿no? ¿Lluvias? Vale, se vienen lluvias No tengo que regar Gracias Eso es un Es un alivio, gente Vamos a dejar todo esto Zizun A ver, a ver Zizun no tiene la mejor visión nocturna Está hablando con el clan Para poner una solución Vale Zizun, ¿quién es? ¿Y tú que eres míope? Intercambiar Si me estás hablando No estás hablando con nadie Entre tú y yo ¡Ojo! Cinturón más grande Cinturón más grande 500 Pide 8 Añade 8 ranuras A tu inventario Pero bueno Abrigo cálido Que se mantiene en lugar Con el de cinturón Esto no da nada Nada A ver, yo me imagino que Algo harán, ¿no? Pero Objeto clave Sombrero de gatito Seguro que al tener algo de esto Te dan un pequeño buffo o algo O consigues cualquier cosa Seguro Pero bueno, de momento A ver Tenemos 412 Cinturón más grande Con 500 Se viene A ver, gente ¿Cómo están nuestros animalillos? Vale Están sanos Bien alimentados Esto es lo que decía antes Mira, velocidad, base Eh, producción, base Y calidad de la De la base Ah, es verdad Que había que venir a limpiar Lo de limpiar Se me ha olvidado Así os lo digo Me he venido un par de veces No había que hacer nada Pues ya estaría, ¿no? Vale, velocidad poca Bien alimentado Tal, todo sano Y calidad de la base Pues habrá subido un poquito ahora A ver, bájate Bájate Velocidad 1 Bien alimentado Bla, bla, bla Tú tienes velocidad 2, ¿verdad? Pues escucha A partir de ahora tú eres la montura Que tú tienes un poquito más de velocidad Y tú Le echamos ahí No Velocidad 1 Sano Calidad de la base Bueno, a ver Calidad de la base Porque es que también A ver A ver A ver Venga, vamos a coger Algo para que puedan comer tranquilamente Bien, amigos Entramos en la cueva Dirás, ¿por qué entras en la cueva? Pues porque hay que seguir investigando Entonces Vamos a ver Cómo era esto Por dónde funcionaba Y por dónde podíamos ir En primer lugar Teníamos todo desbloqueado Y había una zona Que por cierto Ahora tenemos mapa Simulador de vuelo Vale, tenemos que estar aquí, ¿verdad? Pues entonces Espérate El simulador de vuelo Tiene que estar aquí A la izquierda Por aquí Vale Aquí, amigos Aquí Y esto ¿Vos saca el mapa ahora o no? Y esto ya Nos lleva a otras zonas Amigo, amigo Venga, vamos a bajarnos aquí Y ver que nos depara El camino de setas Que me voy a ir llevando Por el que pueda pasar Es el simbolito del búho Me llevo todas las setitas Porque ya que nos las pone Las reciclamos Monete A ver Cuéntame Esto No me hagas caso Estaba tomándome un descanso Vale ¿Y esto qué hacemos? Este poder No me queda fuera de tu alcance Ya No tenemos el poder del mono Gente Pero podemos ir a más islas ¿O no? ¡Uhm! ¡Mama! No puedo coger así ¡Llévatelo todo! ¡Llévatelo todo! ¡No, no, 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 no! Vale Esto está tapado Con el mono llegamos a esta zona Me parece bien Y no hay ninguna otra zona A la que podamos llegar Porque dices Vale Simulador de vuelo Me parece estupendo Pero No Pues De momento No Volvamos A ver Entonces La siguiente Totem De tal Un corto vuelo A ver Vamos aquí Vamos para allá Vamos a ver Vale, ya estamos en esa zona Let's go A ver que tenemos por aquí Todo oscuro Vale, una zonita aquí Se abre ahí una puerta, vale Venga, pues Amartilleando la ciudad Esto Tirar Todo, tirar Venga, y me llevo esas, buenísima Venga, ya que estamos, nos llevamos cositas Que valgan la pena Y ahora ya A romper, venga, se abre la puerta Zona nueva, vamos a ver Que nos encontramos Y si nos da el tiempo Si nos nos da el tiempo Malachungo, malachungo Bien Hmm Luces, colores Vamos a ir rompiendo también alguna De camino Oh ¿Esto se puede inspeccionar? No, no Es como patata, no Si son simbolillos y tal Pero no se puede Inspeccionar No, este no Este Me imagino que golpeando, golpeando Algo se tiene que abrir por algún lado Uh Vamos a avanzar hasta el fondo Vamos a ir por la parte de arriba Vale Y se abre Perfecto Venga, genial Un par de roquitas más Venga Y lo tenemos, vale Por ahí se puede Por aquí veo que también Que aquí hay otra puerta Pero bueno Es ahora venimos Vamos a empezar por la norte ¿No? Vale Corto vuelo Que llegamos al siguiente Perfecto Vamos bien, vamos bien Venga, avanzamos Habrá que encontrar el tótem del mono Vale Aquí tenemos para llegar Perfecto La valentía y la determinación Son dos cosas que necesitarás más adelante Valentía y determinación Ok Bosque Tótem Y prambo del búho Ya veremos como se llama aquí El asunto De aquí tenemos Hacia la derecha Que esto me imagino que será A ver Si puedo pasar por aquí Perfecto ¿Ves? Lo que os digo Que la antorcha automáticamente Se abra Vale Yo puedo pasar por aquí No puedo pasar por aquí No puedo sacar nada Y por aquí Nada Por aquí Se puede pasar Vamos bien Aunque se nos está haciendo de noche He visto abajo como el tótem Vale O sea que esto es como un Iluminar Perfecto Y aquí sí puedo romper cosas Pero me interesa Viajar por aquí Que eso es Eso es Ah, no he visto el tótem Ir a esto de aquí Seguimos También se puede abrir Yo creo O hay posibilidad ¿Eh? Que luego lo mismo ¿No? Vale Otra zona Esta es la parte de arriba De antes A ver Vamos a ser eficientes Porque se está haciendo de noche A ver Voy a aguantar en la cueva Hasta quedarnos sopa Es lo que hay Pero hay que seguir avanzando las cuevas Lo que se pueda Parte de abajo Me estoy escondiendo de glip Si, te estás escondiendo de glip Pero no me das luz ¿No? ¿Masqueroso? Dame una antorchita Un continuo de esos que tenéis guapo por ahí Seguimos para la derecha Aquí hay que venirse a primera hora ¿Eh? Vale Hay que avanzar Todo lo que se pueda Seguimos ¡Menudo laberinto! ¡Eh! Perfecto Se ve antorcha Para que luego por aquí abajo Podamos golpear Y seguir por ahí arriba Bien, bien, bien Porque yo por aquí no puedo saltar ¿No? No Puedo saltar Pero si te puedo golpear Trabajo que me ahorro Para el siguiente viaje Bueno Lo que hemos podido Pero Escucha Ya son golpecillos Que nos hemos ahorrado ¡Ale, ale, ale! A seguir golpeando rocas Bueno Me voy a quedar sopa Intentando salir de aquí Si hay alguna novedad Os lo enseño Y si no Vamos al día siguiente ¡Ale, ale, 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 ale! Mira, mira, mira Se me abre aquí En una de las salas anteriores Se me abre Se me abre Sí, sí Inventario lleno Pero avanzamos ¡Oh! Nuevo material Uy, zona de búho, ¿eh? Nuevo material Zona de búho ¿Y aquí se abrirá algo? Sí Hacia el norte se tiene que abrir algo Porque pone aquí lo del búho Esta de arro de aquí Vale, vale, vale ¿Me dará tiempo a romper Y que se abra? No lo creo Pero lo puedo intentar Vale Venga ¿Me dará tiempo o no? No me dará tiempo Ni de suerte Pero entiendo que para No tienes energía A ver, comería Pero es que no nos da No nos da para comer Y que nos dé tiempo A hacer algo Así que bueno Os enseño un minimap Eso sí Vale, el tótem del armadillo Hemos subido para el norte Estamos aquí Desbloqueando todo el tema De De al laberinto Así que Bueno Vale Está bien, está bien Nos vemos el día siguiente Bueno, pues Ha pasado la noche Continuamos Entre las 12 puntillos Que lo hemos metido Ay, necesitamos meter cosillas Para tener los 500 Bueno Se nos ha pasado Como estamos en la cueva Es un poquito lo que hay A ver si con suerte Sigue lloviendo No No sigue lloviendo Pero bueno Podemos Podemos recoger cosas Bueno Comenzamos el segundo día El clan de las entorchas A todos los edificios Para que sea más fácil Orientarse de noche Con lo cual Tengo mejor iluminación Creo que la he terminado La construcción Vale Significa que Que ya podemos ir a ver Más animalillos Que traer Que por cierto Tú por un lado Vale Te acariciamos Lo de seguirnos Todavía no, ¿no? O sea Nos haces la pelotilla Y tal Pero Pero lo de Oh 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 Tócate la flauta Solo hay chiquitillos Es que Los chiquitillos León cavernario León cavernario Y naranja A ver Yo quiero uno grande Porque los pequeños Van a ser mascotas Pero yo Yo quiero uno grande ¿Tú? ¿Dónde están los grandes? A ver Gatitos Me imagino que este es el pequeño Y este es el grande Vamos a ver Este no Este sí Venga Vamos a tocarle Al gatete Al león cavernario Es rapidito Es rapidito Muy bien Muy bien Ole Ole Para más lentos Y ahora vendrá Intermedio Vale Rápido Rápido Lento Intermedio Perfecto A ti son dos veces Mmm Próximo día que vuelva ¿Dónde está la cabra? ¿Cabra? Vale Pues he vuelto de la sabana Pero todavía no tenemos ninguno Para Por la confianza suficiente Como para traerlos Así que me he dicho Digo Bueno pues vamos a dar un voltio Vale Han puesto muchas antorchas Por lo que veo ¿No? Muchas antorchas El fuego que ilumina ¿Aquí se puede cocinar? No Vale Hay que intentar Vale Antorchitas por aquí Delante de mi casa No han puesto nada ¿Eh? Pillines Bueno Vamos a contribuir un poquito Vale Siete peces De estos Quedan 19 cada uno Con lo cual está bastante bien Uno queda 37 Así que ni tan mal Hablamos con el lobito Venga lobito Crack Échate ahí Cariños Échate ahí cariñitos Porque si yo te pongo el 3 y el 4 Inspeccionar Vale De momento Es lo que hay Vale Quieto Calma Calma Vale De momento es lo que hay Son las 12 y cuarto Me queda un poquito de energía Así que con las mismas Hacemos un poco de limpieza ¿No? Eso es Quieto ahí Un poquito por aquí Ya sacamos de esto Eso es Eso es Que luego parece mentira Pero te piden de estas cosas Bastante ¿Sabes? Y así Vamos limpiando Poquito a poco Todo nuestra granja Bueno pues en el día de hoy Hemos avanzado Un poquito de la mina O de las cuevas Llamadlo como queráis Hemos avanzado con los animales Tenemos otro establo Al cual me estoy planteando Hacer varias opciones He visto que mamut Ya no nos dejan Así que Pues un avestruz Que nos de plumaje Que los plumajes Nos vendían caros Tenemos para meter Más cabras Tenemos Que nos de más leche Pero eso Iremos avanzando Poco a poco Yo creo que Si avanzando un poquito Así poco a poco Y que nos vayan dando Pues Un establo con Solo cabras Otro con Solo tal Otro con pascual Por cierto ¿Tú crack? ¿Cómo vas? ¿Vas bien? ¿No? Velocidad base Es lo que más tal Pues hala Vete a casa Que yo también me voy a casa Bueno pues por hoy Lo vamos a dejar por aquí Que no está nada mal ¿Para cocinar aquí me dejan? No Vale No pasa nada Todos durmiendo Pues es lo que nos toca Dirás ¿Por qué te vas a tu choza? Porque esta me pillaba más cerca Esto es lo que hay Así que espero que os haya gustado ¡Eh! ¡No! 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 Estamos por dormir ¿Ves? Por Por alargar la despedida ¡Vale! Me voy a dormir Al lado de la cámara Que vienes en el suelo Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana ¡Adiós! ¡Chau chau!